Entrevista a Gaby Music en Molusco TV quiero beber mientras hablo con Gaby Music las mejores entrevistas son bebiendo obviamente yo le dije Gaby me dio unas cervecitas antes de llegar a esta entrevista ¿quieres continuarla con Molly? me dijo sí quiero continuarla obviamente nos estamos moviendo de oficina no tengo cerveza apareció una champán qué chévere mezclar ¿no? para que las entrevistes las preguntas sean más cabronas de cool así que ya tú sabes lo entrevistamos en breve aquí en Molusco TV suscríbete a este canal de YouTube dale a la campanita dale like a este contenido y así nos ayudas a distribuir mejor el mismo esa es la que hay no sin antes decirte que el próximo 16 de marzo tenemos una gran obra de teatro que se llama Los Tóxicos tú sabes que el año pasado nosotros nosotros nos pasamos haciendo un montón de cosas de teatro nos encanta producir obras de teatro básicamente la compañía nos arrancó produciendo teatro y continuamos haciéndolo pero full Carlos Vega obviamente dirige y escribe esta nueva obra de teatro con Los Tóxicos el año pasado hicimos Los Tóxicos donde el elenco que estuvo cabrón estuvo nada más y nada menos que Víctor Santiago Noru y Fragoso Naime Calzada Jason Carlerón Mónica Pastrana así que ellos pues bueno ensayaron para hacer una sola función terminaron haciendo 11 funciones que de otro nivel y quisimos hacer algo con el mismo elenco y el mismo título así que lo que vas a ver es completamente distinto a lo que viste en el 2023 ahora en el 2024 Los Tóxicos a otro nivel escribe y dirige Carlos Vega va a ser el próximo 16 de marzo 8.30 de la noche en Bellas Artes de Caguas así que no te lo puedes perder por nada del mundo vuelve toda la mente en molusco.com quieres reírte quieres vaciar ahí quieres ver una comedia a otro nivel al estilo de Los Tóxicos no te lo puedes perder nueva versión de Los Tóxicos el 16 de marzo en Bellas Artes de Caguas bueno entonces molusco.com molusco.com y obviamente recibimos con un fuerte aplauso aquí está Gabi Music Don Marciano dime 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 Molu ¿cómo estás papi? gracias gracias ¿abrimos esto papito? dale zumba vamos allá vamos allá vamos a ver si no le vuelo un lente a la de las cámaras aquí tirando para acá vamos a ver si puto se fue para allá ok chévere muy bien ok vamos a servir un poquito aquí de champán al invitado primero vamos allá ahí está para darnos algo ahí esto es un espumoso sabroso a las babies le encantan los espumosos para que sepan cuando hay espumosos tú le sirves una jeva esto es que es una choteara bien cabrona tú sabes cuando hay un pana que quiere hacer algo con una jeva o una jeva con un pana rápido tú pides un espumoso y suben el dedito y todo es una bichería bien sabrosa y ya tú sabes ese es el piquete tú eres casado ¿verdad Gaby? sí soy casado ¿hace cuánto? yo llevo con mi esposa ya 12 años qué bueno yo 12 años tengo dos hijas una de 12 otra de 6 eso que estoy ya tú sabes aférrate ahí contento qué bueno sí sí tú eres un tipo bien trabajador tú sabes que a mí una de las cosas que yo quique contigo y linkeé contigo bien cabrón es lo trabajador que tú eres cuando te entrevisté por primera vez que lo hicimos a través de Zoom sí en pandemia cuando empezó este canal que yo recuerdo que yo dije bueno 700 mil suscriptores suscríbete a este canal ya vamos para rumbo a los 3 millones de suscriptores bueno 1.5 vamos a ser honestos voy a redondir felicidades por eso no no y fuiste uno de los primeros que nos dijo que sí no tan solo para la entrevista sino para los conceptos que hacíamos de los productores que lo hicimos desde la casa y era cuando estaba estaba todo encerrado todo el mundo bien brutal estuvo Luyan estuvo bueno todos los productores hicimos una Haze Tiny yo creo que estuvo también ¿quién? estuvo yo creo que Tiny Haze y Chris papi ese contenido está aquí eso fue un contenido legendario Nelly también estuvo estuvo cabrón cuando los días yo visite ese contenido que lo pueden buscar aquí en Molusco TV ¿cómo se llamaba eso? era como el fantasy el fantasy gracias Bouchan exactamente el fantasy de productores sí cabrón unir a NFT a Nelly a Tiny Gabi Music Luyan Chris Jedi Chris Jedi estábamos todo el mundo estábamos todo el mundo ahí en la historia ustedes me dieron que sí porque estaban aburridos en sus casas cabrón porque si no no me hubieran dicho que sí te jodías todo el mundo estaba aburrecido pero al contrario era una oportunidad tú eres la bestia y en ese momento histórico yo les agradezco a cada una de las personas que me dieron la oportunidad de dejarlos entrevistar y hacer esos conceptos porque me permitieron a mí tener una visibilidad que no tenía en ese momento yo soy muy agradecido con eso yo siempre lo digo donde quiera me paro cabrón cada vez que yo llamaba por ejemplo a Gabi Music o llamaba que se llamaba a Nifty o al mismo Luján o al mismo Tiny me decían que sí y eso para mi vida lo valoro porque ustedes son tipos bien trabajadores cabrones y que tienen sus nombres me dieron una visibilidad cabrones incluso mucha gente vio esos contenidos que no necesariamente sabían quién era Molusco ¿entiendes? y estuvo cabrón yo recuerdo yo recuerdo que cuando terminé mi entrevista yo te llame Molusco pero tú crees esto funciona esto es lo otro y tú cabrón tranquilo tú verás toda la gente que lo va a ver y te va a escribir y te va a llamar el otro día y es verdad a veces no se da cuenta pues el alcance que tiene uno como productor ¿entiendes? porque uno está como quien dice backstage pero si a la gente le interesa saber obviamente lo que uno hace yo creo que en esta desde el 2020 2020 2021 para acá hay en el momento que Visa Rap decidió básicamente como productor dejarse conocer yo creo que muchos productores dijeron hermano ¿sabes qué? espérate que puñe y mismo Tiny si yo vi el show de Tiny en el show y yo estuve ahí presente y estuvo bien hijo de puta yo y yo no lo subestimé es que yo no sabía que iba a ver y cuando veía a Tiny y dije anda esto está bien cabrón con el montaje con todos los artistas obviamente todo bien organizado como se vio el show me impresionó mucho también a mí me impresionó lo de Tiny ni mucho porque además de yo no saber qué iba a ver es que logró cautivar a la audiencia cuando dio audiencia logró que todo el mundo lo que estaba ahí pariciaran gente de todas las generaciones los chamaquitos y también este los 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 ¿Entiendes? O Calderón. Como yo digo, Tiny fue prácticamente una de mis influencias y tenemos la misma edad. O sea, yo digo, diablo, cabrón, yo fui tan parático tuyo, pero diablo, espérate, tenemos la misma edad, cabrón, qué cojones, ¿sabes? Tantos años, desde los 15 años creo que Tiny está produciendo palos. ¿Qué edad tú tenías cuando tú iniciaste? Yo inicié a mis 14 años. Inicié, como quien dice, obviamente a empezar a hacer pistas, a tratar, como quien dice, a bajar los programas de música. Y por decir así, estuve como dos años o tres como que buscándole la forma de cómo lograr crear la música, obviamente, con los programas. Y después puedo decir que a los 16 o 17 años fue que arrancó, arranqué yo como que de lleno a que yo quiero hacer esto. ¿Qué tanto le metías? Porque, por ejemplo, un chamaquito hoy, un chamaquito hoy, tú le dices para meterle y empieza a meterle, pero ve que no tiene resultados en tres meses y se quitan. ¿Qué tan duro tú le metiste siendo bien joven, 14 años, caballo, estamos hablando de plenador. Esencia, es bien complicado tú. Sí, tú sabes que a esa edad estaban los quinceañeros, estaban los parisitos de la escuela y todo eso. Tuve que sacrificar muchas cosas. No puedo decir que los janguiles, janguiles para esos parisitos, pero que... Es que el janguile es válido. Sí, es válido, pero lo que yo digo, en ese tiempo yo trabajaba en un puesto de gasolina. Para ese tiempo de chamaquito, sí, porque mi tío tenía un puesto de gasolina y yo lo ayudaba allí y yo trabajaba. Así que cuando yo decidí entrar a la música, pues obviamente con los chavitos que me ganaba ahí, pues podía comprar los equipos. Así que yo llegaba, salía de la escuela obviamente a las tres, me iba como a las cuatro para un puesto de gasolina como hasta las nueve y de las nueve arrancaba para el estudio, a grabar gente. Y papi, le daba como hasta las tres de la mañana. Yo no dormía casi. Y volví, me levantaba a las siete y volví, me vestía rápido y debo para la escuela. O sea, esa fue mi vida, puedo decir, como por dos años, porque luego de ahí, obviamente se acabó la escuela y obviamente tenía un poquito más de hora, pero tuve como dos años o tres así dándole esa rutina. O sea, en la escuela durmiendo como cuatro horas y estaba en el puesto de gasolina. O sea, esa misma dinámica todo el tiempo. ¿Cómo bregas con tus viejos? Porque por ejemplo, cuando duras 14 años, en el caso mío, yo me acuerdo que mi mamá me acostaba a las nueve o diez de la noche y tú sabes, se ponía potrona bien cabrón si tú no te acostabas a dormir. En el caso tuyo, ¿tú le hablaste a tus papás de la visión que tenía o simplemente decías, mami, me voy a acostar y te quedas en silencio en tu cuarto trabajando? No, mira, la realidad es que fui de los que no les gustaba la escuela. No me gustaba la escuela y mi mamá como que vio una salida. Mis padres, los dos, que yo les debo todo porque la realidad es que cuando yo vi que, cuando ellos vieron que yo tenía como que un interés en algo, es como que dale, dale, dale. Si eso es lo que te gusta, pues dale, dale por ahí porque la escuela no te gusta, ¿me entiendes? Pues en algo tienes que ser. Entonces el primer estudio mío era en un cuarto de la casa. O sea, yo metía gente para casa. Mis padres viendo caras nuevas todos los días. Yo digo que si mis padres no me hubiesen apoyado, obviamente no hubiese logrado ni un 10% porque ellos fueron como que me dijeron, pues dale, pues sacrifico esto, ¿me entiendes? La privacidad de mi casa porque tú hagas algo. Así fue como logré arrancar. Y no es muy cool uno cantante viendo a una señora en panty y a un tipo en calzoncillo, pero ¿qué carajo es esto? Vamos a hacer la mamá y el papá de Gaby. Ajá, qué chévere saludo, todo bien. Qué cool, qué cool, qué cool esta mierda. No era casi así, pero puedo decir que a lo mejor vieron a mi papá y por ahí pantalones cortos en calzoncillo. Entonces viendo, ok, vamos a hablar del tipo de persona que entraba a tu casa. Porque por lo regular la música urbana, pues hermano, no todo el mundo es... ¿Qué quieres contestar a la pregunta? Te tienes que dar un chor de esa mierda. ¿Qué tipo de personas entran? Porque yo como padre, de repente mi hijo puede tener 14 años y veo de repente gente rara entrar a mi casa porque son los que cantan música urbana. No todos son raros, pero ante los ojos de los papás sí son raros. Sí. ¿Y más que tú eres de qué pueblo? Puerto Rico. Comerío, yo soy de Comerío. Tú eres de Comerío. Sí, yo soy del centro de la isla, tú sabes, ahí el campito. Sí, entonces tu mamá y tu papá están acostumbrados a ver a la misma gente todo el tiempo. Si no son gallinas y vacas, la misma gente todo el tiempo. Exactamente. Las gallinas, las vacas y dos o tres que pasan por allí. Entonces de repente ver gente distinta entrar, ¿cómo ellos brearon con eso? No, y aparte de gente distinta, pues es lo que tú dices, ahí no puedo decir que entraban artistas, ¿me entiendes? Porque eran chamaquitos que también estaban empezando, pero a la misma vez. Ya. Pues se corría la voz, de voz en voz entre chamaquitos y había una persona que yo no conocía tampoco, que simplemente me llamaba y ya tú sabes, llegaban mucho ahí con unas notas cabronas. Y mi mamá decía, diablo, pero ¿y ese? Estaba medio raro. Y yo, no, sí. A lo mejor es que el pan es así, ¿me entiendes? Pero era que salían del estudio y afuera, papi, metiéndose en un rey de cosas. Y yo, diablo, qué es lo que era. Al principio sí fue bien fuerte y vuelvo y repito, hermano, gracias a mis padres que permitieron eso, porque yo te digo la verdad. Yo soy bien reservado con mis cosas en mi casa. No es que yo no invite gente, en mi casa va un montón de gente, pero para que entren por la puerta, yo me cohibo mucho. Y yo decir, diablo, todo lo que permitieron mis padres. Es increíble. Te tengo una pregunta. ¿Cómo tú has mantenido tu ética de trabajo, tu disciplina, tu seriedad? Tú, tú eres un tipo súper cool, que no te, o sea, no hemos visto un tipo conflictivo ni ningún problema. Estando en una industria problemática, con artistas problemáticos, con malas mañas, con malas influencias. Ahora no, porque ahora tú tienes una edad que tú realmente puedes decir, papi, es que se meta lo que sea porque yo soy grande. Pero tú tienes 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Edades muy vulnerables, que entiendes. Cualquier persona te puede decir, toma, métete esto, Gaby, y tú fluir. O sea, cómo tú mantuviste, siendo muy joven, tu ética, no descarrilarte en un ambiente que es 100%. O sea, se descarrila a cualquier persona si no está bien concentrado y no tiene una disciplina. Mira, yo creo que, yo soy el menor de tres hermanos. Creo que como que siempre me pasé con personas mayores y como que esos consejos que siempre me dieron como que se me quedaron y veía obviamente las experiencias que ellos pasaban. Yo siempre como que todavía digo y pienso en las experiencias que pasé, que fueron muchas en ese término de, obviamente, de mi adolescencia y 18 años que yo digo, diablo, yo tomé una buena decisión en ese momento. En ese momento yo me hubiese escrachado porque si me hubiese montado con aquel, te hubiese involucrado en aquello. Si hubiese cogido lo que tú dices, hubiese probado aquellas drogas, diablo, quizás no sabía dónde estuviese, pero puedo decir que el trabajar temprano también, ¿me entiendes? Yo tuve una disciplina de trabajar como desde los 3 a los 14 años y como que eso creo que me desarrolló un poquito más el tomar buenas decisiones. Y gracias a Dios puedo decir que sí estuve, no estuve en problemas, hasta el momento no puedo decir que estuve en un súper problema, pero sí estuve cerca, bien cerca de cosas que me hubiesen, no sé si costado la vida, pero sí hubiese podido estar en unos problemas bien grandes. Si no hubiese tomado buenas decisiones, identificar con quién persona a pasarme, con quién no, ok, con este solo trabajo, este no puedo ir para allá a visitarlo, este simplemente pues obviamente sí lo puedo ir a visitar, pero quizás no puedo seguir los consejos que él dice, eso que sí yo creo que tomé buenas decisiones en un momento bien importante de mi carrera. Y está cabrón tomar buenas decisiones en esa edad. Que uno está vulnerable, no tiene la capacidad, no sé si es la capacidad, sino la madurez. Sí. Porque recuerda, uno está bien vulnerable a, cabrón, a dejarse influenciar por cosas malas. O sea, bien cabrón. Entonces tú trabajando en un género complicado, cabrón, que las letras son básicamente que incitan a eso mismo, beberrón, a la droga y al sexo. Incitando, exactamente. Sí, créeme que fue una etapa bien difícil, que todavía me sigo cuidando, no te creas, porque obviamente uno sigue conociendo gente nueva y ya lo pérate, aquí no puedo caer. Pero creo que en ese momento lo que tú dices, desde mi desarrollo, fue donde fueron mis mejores decisiones en cuanto a donde iba mi rumbo, ¿me entiendes? Sí, pero mira qué irónica es la vida, que siendo un género que, pues sí, es un género explícito. Sí. El género y la industria no le gusta trabajar con gente que básicamente pues tienen todo lo que se dice en las letras. Entonces yo te he visto, porque yo te he visto trabajar, yo te he visto produciendo discos que lo que dice ese disco está bien cabrón, pero ahí estás tú, papi, de 10 de la mañana a 4 o 5 de la mañana, metiéndole full. Sí, 100%. ¿Cómo te puedo decir? Hubieron, han habido momentos que yo estoy grabando el tema y estoy produciendo el tema y digo, diablo, esto está bien fuerte. Yo me pongo en el papel de, no sé, de un director, te lo juro, yo me creo en mil personajes. ¿Qué carajo hago ahora, diablo? Pues esto es problema de ellos, ¿me entiendes? Sé que estoy siendo parte de, no sé, de hacer la pista, de grabarlo, pero última hora, si no lo hace conmigo, lo va a hacer con otro, lo va a lanzar, ¿me entiendes? Es como que... O sea, que tú te has preguntado... Muchas veces, muchas veces, yo estoy escuchando temas a veces que todavía, digo, que ya han salido y digo, está fuerte, diablo, me involucré en esto, diablo, qué jodos, yenda, mano. Pero última hora, digo, esto es un negocio y, no sé, es una batalla mental que tengo constantemente. Te puedo entender, porque me ha pasado a mí con entrevistas. Exactamente. Me ha pasado a mí con entrevistas, sin entrar en el nombre, pero pasa con él, pasa, porque recuerda, también me dice, puñeta, mano. Yo lo que hago en el caso mío, yo busco el giro distinto a darle y busco, mano, quiero conocer la parte que, no la parte que tú vendes en tu música, quiero ver la parte que nadie vende y por qué realmente estás haciendo esto y trato de ver. Pero en el caso tuyo, la canción es la canción. Exacto. Pero al final del día, tú te convertiste, dicho por otra gente, yo he escuchado, yo he estado en estudios con grandes artistas. Papi, la bestia de ingeniería mezclando voces es Gaby Music. Sí. ¿Cómo tú llegaste a ser la bestia en mezclar voces? Mira, ahí traigo el tema, el pueblito donde me crié en Comerío. Para ahí era tan difícil decirle a un artista que subiera, al que yo dije, yo tengo que estar, yo no puedo estar igual que como están metiéndole por allá en el área, porque yo obviamente era de la isla. Decía, papi, yo tengo que estar dos veces más duro. Cuando un artista venga para acá, tiene que decir, diablo, yo nunca había sonado así, yo tengo que volver mañana para acá. El viajecito me cuesta una hora, pero que se joda, papi, es que aquí estoy encontrando el sonido donde no lo encuentro en ningún lado. Entonces, sí me metí bien en la mente en eso. Y también, recuerda que cuando yo empecé en el 2005, 2006, por ahí, que fue que empecé a atraer gente a casa, las pistas eran en CD. So, si no habían pistas, pues, diablo, yo no traje CD, tú no trajiste pistas en CD por ahí. Ah, pues, está bien, pues me voy. Y también me metí eso en la mente. Dije, tengo que hacer pistas, porque, cabrón, después que llegan acá y graban la mitad de una canción de un tema que no les gusta tanto, pues, ellos paran, enséñame pistas, a ver qué más me sale. Entonces, dije, tengo que hacer pistas también, tengo que hacer pistas. Y eso fue lo que, como que la distancia de estar un poquito alejado fue lo que me incitó a, papi, yo tengo que meterle cabrón a las voces, que cuando el artista llegue se sienta cabrón. Y también tengo que meterle las pistas, porque si el artista empieza a buscar más ideas, tengo que meterle también. O sea, que cuando el artista llegaba y él no traía opciones de pistas, automáticamente la sesión acababa. Se acababa, porque recuerda que no existía ahora, que por WhatsApp, mira, dile a este productor que por WhatsApp me envíe cuatro pistas o cinco pistas, eso no existía ese tiempo. Y tú no hacías pista en ese momento. En el principio no, en el principio ellos llegaban, ah, me gusta el tema, pero vamos a dejarlo aquí, déjame escuchar más opciones. Mira, no hago pistas, ah, pues me voy. Y entonces ahí fue que yo dije, papi, y yo puedo decir que el desarrollo de hacer pistas mío fue bien rápido, porque sí me lo propuse yo, papi, yo tengo que hacerle pistas a esta gente. Y ya como en el 2008, como en un año y medio, ya empezaron a salir canciones que yo grababa, pero también las producía. ¿Cuál fue esa primera canción que provocó que otros artistas y otros equipos detrás dieran, papi, tienes que subir a comerío, porque hay un chamaco que se llama Gaby Music y está bien duro, no tan solo haciendo pistas, sino mezclando voces? O sea, ¿cuál fue ese tema? La primera fue con unos artistas que son de comerío de allí, que se llaman Weeval y Alex. Claro, no sé quiénes son. Ellos salieron en Sangre Nueva y se llamaba La Nena del Cacerío. Era un tema que era Nena del Cacerío, que fue como el motor de arranque de varios artistas, porque fue el motor de Farruko, que estaba recién comenzando, estaba Ñengo, J. Álvarez, el Novillori, ¿sabes? Como que ese grupito salió en ese tema. Y ese tema como que empezó a... se pegó bastante en Puerto Rico. Y también ahí me dice, papi, esto es un palo mundial todavía. Me escriben comentarios del tema y ese fue el primer tema que empezó a subir Ñengo, empezó a subir el otro, Farruko, ¿entiendes? Que para ese tiempo como que ese tema fue el motor de arranque. Cuando uno vive en Comerío, y para los que están fuera de Puerto Rico, que no conocen Comerío, un pueblito del centro de la isla, Puerto Rico es sumamente pequeño, 100 por 35, pero este es el campo, literalmente. El campo, exactamente. Este es el campo. Un pueblito especial. Lo explico así, arroba y chuela, para que la gente que no vive en PR entienda de dónde viene Gaby Music, o sea, tú. Y está una hora del área metropolitana. Exactamente. O sea, aquí cualquier persona dice, papi, 20 minutos, déjalo que le dejo. Sí, es un problema de aquí. ¿Cómo que le dejo, cabrón? 20 minutos, 25 minutos, imagínate una hora. Eso es un problema de Puerto Rico, porque yo digo, en otros sitios, en Estados Unidos, mucha gente me dice, no, yo trabajo a tres horas de mi casa, a dos horas de mi casa. Qué buena loquera, cabrón. Yo digo, a veces estamos en New York, de ir a tal calle, a tal calle, 45 minutos. Entonces, cabrón, comería unas lejos, puñetas, ¿sabes? Cabrón, sube para allá arriba. Son las curvas, caballo. Son las curvas a los que pican. Las curvas están cabronas. Es una drama mina, cabrón, para que no te... Sí, 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 sí. Son las curvas, son las curvas. ¿Cuál fue ese...? Recuerda que cuando tú empiezas muy joven, en una industria donde artista, y de repente tú empiezas a hacer canciones a gente desconocida. Y empiezas a dar tu palo. ¿Cuál fue ese primer artista que te llamó y te dijo, Gaby, ¿dónde es que tú estás? Voy para allá. O sea, que tú... Y que a ti te sorprendió que llegó a tu casa para que tú le produjeras alguna canción, o que le mezclara algunas voces, que tú dijiste, anda pa'l carajo, me llamó fulano de tal, viene pa'cá arriba, cabrón. Sí. Pues mira, el primer artista, obviamente, allá arriba, yo soñaba toda mi vida con trabajar con Wisin y Yandel. Yo decía, y recuerda que 2008 Wisin y Yandel era babón, esas eran inaccesibles. Prendidos, prendidos. Tú decías, diablo, cabrón, ¿cómo le llegó a esta gente? Pues yo siempre tuve como que eso dentro de mi contra. Ellos viven cerca, mano, porque no se me da la oportunidad, nunca se me daba una oportunidad de verlo, ni encontrarlo. Y yo decía, algún día tengo que trabajar con esta gente. Y yo conocí a su hermano, y su hermano me llevó a una casa que Yandel tenía en Cagua. Vi el estudio y normal, pero Yandel ya no la vivía, que luego te puedo contar esa historia de la casa. Yandel ya no la vivía, él la remodelo, le hice un estudio y se fue por Lando. Y yo empecé a grabar al hermano allí, hicimos un par de cosas duras. Y yo decía, algún día el hermano, a lo mejor Yandel escucha y dice, déjame ir allá. Y fue allí en la casa donde primera vez lo vi, en la casa de Yandel, porque Yandel un día llegó, nos topamos y me dijo, grabamos un corrito ahí, dale, grabamos. Pero yo dije, esto no va a subir para casa, ¿me entiendes? Algún día si sube, pues. Pero le gustó tanto ese día que me llamó. Mira, ¿dónde es el estudio ese? Es en el campo. De hecho, a mí me gusta el campo también. Voy a subir para allá arriba. Y subió, y subió solo Yandel. Yandel es chulo también. Demasiado. Yandel es mi hermano ahora mismo, hablamos mucho. Y tenemos buena relación familiar. Pero sí me impresionó mucho ver el nombre de Yandel. Yandel, diablo, en serio, cabrón, estás aquí. Diablo, abrí la puerta. Subió comerío Yandel. Subió, subió. ¿Te cobró la gasolina? No, no me la cobró. No me la cobró, pero siguió subiendo toda la semana. Qué duro. Sí, siguió subiendo toda la semana. Y yo digo, eso fue una experiencia para mí que me marcó. Tú sabes que yo me paso escuchando música vieja, tratando de ponerme al día. Porque uno nunca deja estar, yo soy de los que trabajo 24-7, sin darme cuenta. De repente yo puedo estar en una piscina, de repente yo puedo estar, qué sé yo, hablando con gente, y de repente leo algo y digo, ah, espérate, que esto está bien interesante. Y empezó a leerlo o empezó a escucharlo. Y me pasa mucho con música. Claro. Y a veces empiezo a escuchar canciones viejas. Y escucho Gaby Music, Chris Jedi. Y yo, anda pa' el carajo, usted lo hizo Gaby Music. Recuerda que me fijo más en eso ahora. Antes yo no me fijaba en eso una puñeta, ¿entiendes? Sí, tú en la radio era, boom, el control. Ah, pero incluso cuando decís Gaby Music, ahí va a decir Gaby Music, la va a decir. Ahí la pican. La voy a hacer 100.9 para el carajo de Gaby Music. ¿Qué pasa mucho? Estos cabrón no se quieren caer en la joya de boca, no me dejan, no. Porque para el locutor es bien encojonante que el cantante no se cae en la joya de boca para poder hablar. Claro, claro, ahí es, boom, una de las pautas, los anuncios. Dame más o menos canciones que tú has producido bien viejas, que son tuyas, porque junto con Chris Jedi, que quiero hablar también con la vuelta de Chris Jedi. Junto con Chris, así, bueno. O tú solo también, porque yo escucho mucho Gaby Music. Yo trabajé con Coscuyuela, con Kendo, con Baby Rasta, hicimos temas como Yamala, Kendo y Baby Rasta. Coscuyuela hicimos una con DJ Blast que se llamaba Teseo el Mar, fue también como en el 2009, pero con Chris, cuando arrancaron así las pautas mías con Chris, fue como en el 2014 con Don Omar, Don Omar, Sayon y Lennox, en un disco que se llamaba The Last Dawn 2. Ese disco a mí me gustó mucho. Sí, 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 ahí fue que, como quien dice, empezaba a escucharse los nombres, las pautas mías con Chris, porque ahí fue el primer proyecto que trabajábamos juntos. ¿Don Omar? Sí, con Don Omar, ahí en el estudio de Rafi. Ok. ¿Cómo tú ves la vuelta, ahora que tú estás trabajando con talentos nuevos, que literalmente yo te comparo con Tiny y no es cuestión de, cada cual tiene su vuelta aparte, pero cuando yo vi el intro del concierto de Tiny, que lo vi bien joven, trabajó con esto en el Fader, gente retirado hoy, su vida es distinta correctamente, Teo Calderón, que básicamente, no es que se retira, pero hace canciones cuando le sale a los cojones, ¿entiendes? Claro. Sion y Lennox, Daddy Yankee, tú estás vueltas y de repente tú lo ves también trabajando con generaciones nuevas. Bad Bunny ha hecho canciones con un sinómero de artistas nuevos, su último disco de data, que tú sabes, tiene una mezcla, cabrón, tiene a John Mico, tiene a Chencho Corleone, tiene a Jay Cortez, tiene una mezcla de un montón de artistas. Entonces de repente, pues yo te escucho a ti también, Gaby Music, tú has hecho un montón de canciones con artistas sumamente, sabes, de la vieja, pero también de la nueva, y obviamente con el último disco que hiciste, con David, que está súper cool, o sea, cómo se siente básicamente, cómo se siente haber trabajado con artistas de la vieja versus con los de la nueva, y cómo se ha cambiado en algo los artistas del 2014, 2008, 2009, los del 2020, 2024. Claro. Yo pongo, aunque no creas, todos ellos tienen algo en común, las estrellas, cuando tú conoces a Daddy Yankee, a Don Omalia Wisin y Yandel, ellos tienen unas cualidades que si tú las usas versus Ozuna, Bad Bunny, Anuel, tienen muchas cualidades similares, ellos, y son súper trabajadores, están 300% pendientes a su música, joden, o sea, en el teléfono, mira, la mezcla está, las voces, esto, lo otro, el video, el arte, o sea, están pendientes del principio hasta el final de sus canciones. He visto que los chamaquitos que no tienen eso, sinceramente todos los chamaquitos que no tienen eso, casi ninguno llega, y cuando veo chamaquitos como David, que empiezan con esas mismas cualidades, yo digo, ok, este la tiene, este ya va por ahí. Por ejemplo, Ozuna, es un artista que uno trabaja con Ozuna y él está desde la grabación, después está pendiente a la mezcla de voces, después a la pista, después a la masterización, con Bad Bunny es lo mismo, con Anuel es lo mismo, entonces, esta nueva cepa que está ahora con David, son chamaquitos que también todos tienen unas cualidades bien similares, al igual era Yankee, obviamente, yo sé que tú le has hecho mil entrevistas, pero Yankee es una persona que es cantante, artista, productor, tiene todas las cualidades porque ellos están pendientes a todos, a todos los detalles. Entonces, cuando veo estos chamaquitos como David, pues yo digo, ok, ya viene otra generación, ya cargando estas mismas cualidades, que yo creo que va a volver otra nueva cepa así de artista gigante. Los pros y los contras de trabajar con alguien como Daddy Yankee, que tiene todas las cualidades que tú dices, ¿qué pros y contras hay? Porque, por ejemplo, yo me pongo en tu posición y yo quiero de repente, mira, mano, esta es mi propuesta. O sea, que es tan difícil porque un tipo como Yankee, que es muy versátil, sabe hacer, a lo más seguro tiene una visión distinta a la tuya. ¿Es complicado? ¿Tú prefieres trabajar con gente como Yankee o prefieres trabajar con gente que de repente sí tenga mucho talento, pero que se deje, o sea, esta es mi pista, esta es mi propuesta? Es un reto, es un reto porque uno como productor, yo creo que el reto de todos los productores en un estudio es llegar a un punto medio. No es hacer lo que uno quiera, porque obviamente el artista ya tiene su visión con cada tema, pero tampoco hacer todo lo que el artista diga, porque si no, obviamente para que lo haga solo. Pero tú arrastrar y llegar al punto medio de que tú pongas de tu parte y el artista de su parte, pues eso es lo cabrón de uno obviamente estar en una sesión. En el ejemplo con Yankee, Yankee es una persona que obviamente hace todo, pero él reconoce en que, no, no, aquí tú la tienes más que yo, o sea, él metete aquí y yo me dejo llevar por ti, aquí déjate llevar por mí. Pero, por ejemplo, en el caso de Yankee, yo paso en dos ocasiones, en dos temas que yo los aprobé, y yo dije, papi, si esto se escracha, me jodí. Porque Yankee me decía, yo lo escucho más o menos, pero tú dices que eso está bien. Gabi, tú dices que eso está bien seguro. Y yo, sí, papi, 100% Yankee. Y me dijo, bueno, pues dale, envía tú el email y apruebalo. Y yo dije, papi, si la gente empieza a criticarme, me jodí, cabrón, porque, cabrón, yo no puedo estar loco, yo estoy escuchando que está bien, pero si Yankee me dice que está mal, pues obviamente me crea inseguridad, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios salieron y fueron palos. Y eso creó una relación más fuerte. ¿Cuáles fueron los palos? Uno de ellos, uno de los que aprobé las voces así, que yo dije, papi, Yankee, déjate llevar, fue despacito. Claro, que porque había un problema con las voces de Yankee, con los tiempos, con unos efectos raros, y yo envié la mezcla y Yankee me dijo, contra, ya está pasando, y yo no, no, Yankee, ya está todo tranquilo, ya está todo bien. Déjate llevar. Tú mezclaste las voces de despacito. Sí, yo trabajé en la grabación, en la grabación, obviamente en la mezcla de voces, y estructuramos unas cosas. En el tema de despacito llegó de una manera, y cuando Yankee se montó, pues repetimos unos ganchos y unas cosas para que el tema fluyera más hasta el final. Y creo que, no sé si la gente se dio cuenta, pero creo que funcionó. Yo creo que funcionó. Sí. Yo despacito, como lo vero, se metió un número uno en PR y un par de sitios más. Sí, sí, funcionó. Alquito, no sé si, pues hermano, se resolvió. Y el otro fue con calma. Y el otro fue con calma, que fue un tema que estábamos bien confundidos porque, porque a lo mejor no sé si Yankee te contó. ¿Sería Remendez Snow? Exactamente. Esa es Snow. No sé si Yankee te contó, pero con calma era un tema que era más viejo que dura. Y Yankee tenía en schedule como que tirar con calma y luego dura. Y las cambiaron. Como que no, vamos a tirar este año dura entre Rafi y Yankee y el otro año tiramos con calma. Entonces, cuando escuchábamos con calma, la escuchábamos vieja. Y seguimos metiéndole. Yo le metí unas cosas al ritmo y estábamos tan confundidos de escuchar tanto el tema que seguro está bien. Seguro. Yo, cabrón Yankee, yo siento que ya el tema no da más. O sea, yo creo que está bien esto o lo otro. Una de las cosas que nunca me olvido de con calma es que el día que entrego el tema y lo acomodamos en el video, vio la versión final, alguien llamó, papi, esta versión cambió. Porque él tiene la versión, la original. Y yo dije, ¿pero para bien o para mal? Yo la escucho rara. Y yo, diablo, me jodí, yo entregué todo esto. Y esto se fue así. Y estaba yo con ese nerviosismo, pero obviamente también funcionó porque por lo menos ahí... La versión que se le dio con calma no era la versión que tú, o sea, que habías arreglado. Sí, 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 la que salió, sí. Pero cuando estaban editando el video, la estaban editando con otra versión anterior, ¿entiendes? Y yo pensaba que obviamente, pues yo digo, pues ya, mi versión es la que es. Pero cuando acomodan la nueva versión en el video, pues llaman, llamaron a Rafi que estaba al lado mío. Es más, Rafi me dijo, papi, esto suena diferente, Gaby. Y yo, cabrón, yo creo que eso está bien. Yo le dije a Yankee que estaba bien y me dijo, ah, pues yo no sé, yo lo escucho diferente. Lo que malo es eso, cabrón, porque te crees inseguridad. Exacto, exacto, papi. Tú estás bien seguro, pero empiezas, pero tú crees. Ay, cabrón, yo me estás creando la inseguridad. Es como que diablo, cabrón, lo de amarillo. No, cabrón, yo lo... Pero que Rafi Pina no tiene un don de... Cabrón, Rafi Pina es mi pana. Pero que no tiene un don de cuando te hablas, tú te sientes como inseguro. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Molu, ¿tú estás seguro? Ah, cabrón, ya no estoy seguro, cabrón, porque me lo estás preguntando, ¿entiendes? Y Rafi me dijo, ay, Dios mío, Gabi, cabrón, esto se entregó. Y yo, sí, cabrón, Yankee, papi, Yankee me dijo que extrae la versión. Y ahí mismo llamó el del video, porque ahí mismo fue que enviamos el tema. Y el del video, lo primero que dice, papi, esta versión cambió. Esta versión cambió. ¿Qué pasó aquí? Y yo, diablo, ahora es Rafi, el del video, cabrón, esto se jodió. Pero tiene que ver mucho que es Daddy Yankee también. Exactamente. Porque estás hablando con un tipo que es un veterano. Exactamente. Sí, la versión yo la había probado con Yankee y al final Rafi después me dijo, no, es verdad, cabrón, nosotros estábamos locos. El tema obviamente de esa era la versión. Había que salir. ¿Cómo Gaby Miso se actualiza? ¿Cómo nos actualizamos? ¿Cómo un productor no se queda en el 2010 pegado, en el 2014 pegado? ¿Cómo de repente, yo de repente voy aquí, Los Marcianos Volumen 1, tengo a Davey, pero de repente veo a Gaby Music que produjo a Don Omar de Lance Don't 2. ¿Cómo carajos uno se, cómo uno evoluciona? Porque yo puedo tener un interés de evolucionar y trabajarlo, pero no me sale. Sí. ¿Cómo tú lo haces? Yo creo que de las cosas más importantes que tienen que tener o deben tener los productores es adaptarse, adaptarse a la nueva época, a los nuevos chamaquitos. Nosotros siempre como productor, obviamente la música siempre, siempre la dirigen los chamaquitos, ¿entiendes? Los chamaquitos de la nueva, los que están del rango de 16 a 24 años son los chamaquitos que dirigen el trending, por decir así. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, siempre tenemos que estar escuchándolos. Así no, choque un poco porque a veces la letra que ellos tienen, papi, ahora mismo es bien para abajo, pero yo digo, diablo, a veces me choca escuchar esto, pero si están cautivando la audiencia, algo cabrón están haciendo. Quizás no es la letra que están haciendo que llama tanto la atención porque hablan tan malo, a lo mejor es el estilo de ritmo, a lo mejor es las colaboraciones que están haciendo, pues entonces nosotros los productores lo que tenemos es que siempre adaptarnos a los cambios. Y yo digo que los productores que no se adapten y se amarran solamente a un sonido, a una época de sus carreras, se quedan. Se quedan porque es que no hay de otra. La música urbana es de la juventud, ¿entiendes? No hay duda, no hay duda. ¿Cómo estás en el palito ese? Estoy un poquito vacío. No, no es vacío. Vamos a darle. Está buena. Esta conversación está bien cabrona. Obviamente ahora que yo no tengo el estrés de la radio, puedo beber lo que me da la gana, puedo hacer las entrevistas que me da la gana. El día que esté en la radio, si es que estoy de nuevamente, pues será sin jefes que me estén diciendo qué tengo que hacer. ¿Qué es la primera? ¿Ah? ¿Qué es la primera? ¿Qué primera qué? La primera. Bueno, no, tú has hecho otras entrevistas después de lo de la radio. ¿Hoy? ¿Esta es mi primera entrevista después de la radio? No, esta es la segunda. La primera es Joe Bacarton. Dura, dura. La entrevista de Joe Bacarton. Pero ahí fue de temprano, ahí no bebimos nada. Que hubiera estado cool beber con ese cabrón, no bebí. Que yo no bebo por las mañanas, no me gusta. ¿Te gusta beber? Sí, me gusta beber. ¿Qué es lo más que te gusta beber? En verdad, a mí me gusta mucho el Black Label, pero últimamente el whiskycito me está dando bien duro. Sí, cambié otra vez a la cerveza. Soy cervecero, me encanta la cerveza. Sí, yo soy cervecero. Y el whisky me hace, me dan ganas por llegar, o sea, me dan ganas llegar hasta la casa. A mí también. A mí también, pero se mezcla con un dolor de cabeza cabrón últimamente y dije, no, vuelvo otra vez a mi época de cervecero. Pero no es muy cool llegar hasta la casa después de 12 años de casado. ¿Cómo? No es muy cool llegar hasta la casa después de 12 años de casado. Tú sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sé! O sea, a ver... No, yo cumplí 20. Sí. Ah, no, pues obviamente tú sabes más que yo. Sí, yo, yo. ¿Soy mayor que tú, Gato? ¿Tú tienes, Gaby? Yo tengo 34 años. Sí, papi, yo te llevo 9. Yo tengo 43. Mira, experiencia. Sí, 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 pero tú eres tan serio que posiblemente la gente pueda tener una percepción de que eres mayor. Sí, porque eso es serio. Yo creo que yo soy a los estrenos. Yo a veces me vacilo, vacilo y el cabrón llega al estudio, donde quiera que esté o soy serio, como que no tengo un punto medio. Pues no sé, como que siempre soy así o serio. A veces me gusta el buleíto y eso, que quedo con los muchachos. Ah, cool. Eh, yo creo que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Chris Jedi. Sí. Yo creo que la gente vaya a la entrevista que le dice a Chris Jedi hace unos años atrás. Uh-huh. En su, ¿él tiene un Ferrari, eh? Ah, es verdad, él tenía, para ese tiempo, un Lamborghini. El Lambo. Él tenía un Lamborghini, sí. ¿Lo cambió? Sí, lo cambió ahora por un Ferrari. Ok. Está bien duro. Este, pero, este. Casi tú no, ese fue, sí, yo recuerdo que. Hablo que yo no cabía, eh. Tú no cabías en el Lamborghini. ¿Qué? Ponme una foto ahí. Ponme una foto de ese momento con Chris Jedi. Es más, ponme el video a rodar, ponme el video, márcalo ahí, ponme el video a rodar. Miren esa pendeja. Yo no cabía, cabrón, ahí. Es gigante. Yo pesaba ahí 319, 320 libras. No sé cómo puñeta ese carro se recuperó de esa pendeja. Lo vendió por eso. Lo vendió. Papi, ¿te gusta el bullying, cabrón? No, no, no. Es verdad, confirmado. Lo vendió por eso. Esquilleando, esquilleando. No, pero tú, cabrón. Entonces, yo entrevisté a Chris Jedi. Me parece que la historia de Chris Jedi también está cabrón. Tiene que ver ese podcast. Está bien chévere. Sí, sí, sí. También está chévere. ¿Cómo tú conociste a Chris Jedi? ¿Y cómo lograste hacer la afinidad que tiene en el día de hoy? Porque aunque a veces hacen cosas aparte, siempre se unen en el estudio y han creado un... Bueno, un dúo cabrón. Yo, Gaby Music... O sea, cuando de repente yo escucho una canción nada más que dice en Chris Jedi y no escucho a Gaby Music, me encabrono. Es como raro. Y viceversa. ¿Entiendes? Espérate, ¿qué pasó? Estoy buscando algo aquí. Me están mirando los muchachos de producción por WhatsApp. Espérate, hombre. ¿Qué tengo aquí? Para mí, mira esa pendeja. Recuerda que nosotros pedimos, pero no lo vimos. Mira eso. Ya, no sé. No cabía. Sí, cabrón. Yo no cabía ahí. El cinturón ahí. Era Don Molusco. ¡Qué barbaridad! Y ese cinturón, cabrón, me la pasé tan mal para ponerme el cinturón en ese carro. Se nota, se nota. Dios querido. Bueno, whatever. Entonces, el cabrón confirma que se nota. ¿Este es lo que te estoy queriendo decir? No, por lo que tú dijiste. Es por lo que tú dijiste. No, papito, no. Contéstame, porque contéstame lo de Cris y llegué a mí, para yo picharle la mierda. Lo de Cris, lo de Cris. No, mira. A Cris yo lo conozco. A Cris yo lo conocí en la escuela. En la escuela de... Yo estudié en el CAT, en Bayamón. Ok. Y yo lo conocí como en el 2008, 2009 fue eso. Estuvimos en el salón como por un año. No, no era que éramos los más que hablábamos ni nada de eso, pero hablábamos de música, porque él ya había estado firmado con Looney Tunes y yo estaba ya haciendo cositas por ahí. Eso que hablábamos de mil en cien, pero yo cuando llego a un estudio que Wisin tenía en Fajardo, allá al estudio de Hyde, me encuentro con él, porque obviamente ya él sí está firmado con Wisin y Yandel. Y ahí fue cuando hablábamos un día en casa de Yandel, que él me dijo, coño, quiero apuntar tu número, quiero hacer unos proyectos, y ahí el próximo proyecto fue Don Omar. Fue que arrancó, la cosa fue así. ¡Piátra, cabrón! De cero a mil. Fue de cero a mil. De cero a mil. Nos conocimos ahí en la escuela, luego nos vimos lo de Wisin y Yandel, y ya como que cambiamos un número, ha dicho, cabrón, yo creo que tenemos un par de proyectos que te pueden interesar, y ya de una, porque cuando arranqué, fue una buena fórmula, y ha sido una buena fórmula de química. Yo digo que todos los proyectos que yo hago, se los enseño a Cri, tenemos una aprobación como que mutua, siempre que él hace un proyecto, como que pasa por el filtro de todos nosotros, ¿me entiendes? Recuerda que lo que te dije al principio, se había regado que, o sea, que había un tipo que se llamaba, o que se llamaba Gaby Music, que la manera en que mezclas las voces está bien cabrón, eso se regó bien cabrón. O sea, que tú has llegado donde has llegado por tu talento, por tu dedicación, tu compromiso, tu responsabilidad y tu disciplina. Y de repente, porque, está chévere, yo intercambio el número contigo, cabrón, pero si tú no llegas a tener talento, yo no te voy a entregar un proyecto para hacerlo en conjunto, que es Don Omar, o sea, de las dos, dos. O sea, estamos hablando que este título de este artista es... Sí, sí, súper importante. Súper importante. Y para la vincuera era una súper prioridad, era una súper prioridad. Eso fue... Está bueno con una mega fucking estrella que es Don Omar. Sí, yo digo que ese proceso, yo me probé en todos los sentidos, porque obviamente conocemos a Don Omar, que es un tipo difícil, y el primer día, conectar con Don Omar... ¿Tú me dices que Don Omar es un tipo difícil? Me lo dices a Molly. ¿Qué tú crees de Don Omar? Es difícil, es un poquito difícil. Lo que dices por ahí, obviamente, yo te puedo decir que dentro del estudio... Bueno, pero ahí están los resultados de lo difícil que es, porque realmente fuera de todos los conflictos que yo voy a poder tener con Don... Sí, sí, sí. O sea, ahí está la cartera de éxito. 100%. O sea, el pana está duro. Claro, cuando picó. Sí, es un súper talento. Y Don Omar, desde el primer día, desde el primer día que llega al estudio, yo recuerdo que él me mandó a corregir algo, una voz. Él me dijo, ¿tú puedes hacer esto? Que esto suena así. Yo lo arreglé bien rápido. Y yo creo que esto te lo conté en la otra entrevista, pero anyway, Rafi me vio... Hace tres años de esa entrevista. Sí. O sea, que yo verifiqué en esa entrevista antes de sentarme contigo. Exactamente. Hace tres años yo te entreviste. Un año. Así que si quieres repasar ese contenido, hay mucha gente que no ha oído esa entrevista. Veanlo, veanlo ahí, porque obviamente ya hay más detallado. Pero sí, Don Omar, desde el primer día me dijo, Bacho, ven mañana aquí a las ocho de la mañana, todos los días. Y le dije a Rafi, quiero el chamaquito ese que llego, que arreglo eso, todos los días. Y de ahí pasé a grabar voces, a encargarme del proyecto completo. ¿Sabes? Porque a William obviamente le gusta estar solo en el estudio. Yo estaba con él. Prácticamente después de ahí Rafi me preguntaba todo a mí, ¿cómo va esto? Lo otro, tenemos que entregar, cabrón. Y te cagaste. Ok, cuando Don Omar te dice, papi, te vas a encargar de todas las voces de las dondos, te embarraste, o sea, o lo sumiste bien. Yo siento que, fíjate, yo tuve tanto tiempo de espera para una oportunidad como esa que me sentí listo, que no creas. Y el hermano de Chris Jedi, se llama Wishi, él también produce y él fue de los que me dio a hecho. Pues, cabrón, vamos a tener que mezclar esto nosotros. Dar, olvídate de eso. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y ahí le dimos y creo que nos echamos el proyecto a cargo y a la gente le encantó, mano. No creo que fue más grande de otros temas que él haya lanzado, pero sí la buena música, el buen contenido que hicimos. O sea, fue cabrón. Obviamente ahí está tu cartera de éxito, no hay duda de todo lo que tú has hecho. Ahí está tu resumen que es increíble. Cuando de repente vemos el disco, bueno, que esto es un EP de Los Marcianos con Davey, yo te había hablado fuera de cámara y con mucho respeto lo voy a decir. Y esto es en beneficio a Davey. Sí, sí, claro, claro, 100%. En beneficio a Davey. En beneficio a Davey porque yo lo he entrevistado varias veces y a mí me parece, a mí me cae cabrón Davey y todo su equipo de trabajo me parece cabrón. Al principio yo veía a Davey como este chamaco. Yo decía, este chamaco como que está, pero no está. Yo como que, de repente, empecé a ver los contenidos de Dímelo G, ¿verdad? Dímelo G, Dímelo G, que de repente se llama Mayagüe. Y los chamaquitos, estos que llaman, ah, y Davey, 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 Davey. Yo decía, hermano, también, yo tengo que escuchar a Davey. ¿Está bien? Yo admito que yo no tengo la edad de estos cabrones. Sí, sí, claro. Estos cabrones tienen 18, 19, 20 años. Otros gustos, claro. Una generación completamente distinta. Que estos cabrones están viendo en Davey que yo no veo. Y a mí me gusta la música urbana. A mí me gustan todos los géneros. Yo no me considero, este, hermano, urbano full. Yo me gustan todos los géneros. Que estos cabrones ven en Davey. Claro. Viendo el contenido de Dímelo G, ¿qué ven en este cabrón? Y yo todavía no lo cachaba. Un día lo entrevisto. Y empiezo la cancioncita y digo, coño, hermano, en verdad, chamaco, pan, ese versito estuvo bien, pero como quiera, como que yo no sentía. Ok. Cabrón. Y de repente pasa lo de Karo G. Y a mí, a mí yo soy de los que me encabrona. Por ejemplo, cuando alguien viene. Ah, ¿quién es este? Sí, a menospreciar. A menospreciar. Me molesta. Me molesta porque, hermano, lo hicieron conmigo tantos años que de repente yo me identifiqué cabronamente. Claro. Y entonces Davey vino a una entrevista aquí, lanzó la canción. Sí. Cuando empezaba ese la Davey fue cuando dije, este cabrón así me lo vi en lo de Karo G. Otro chamaco se hubiera molestado y se hubiera jodido. Este cabrón hizo lo que tenía que hacer. Lució a su favor. Lució y lo utilizó a su favor. ¿Quién es Davey? ¿Quién es Davey? ¿Quién es Davey? Hizo la canción y me encantó. Ahí me empecé a convertir en fanático de él. De cómo él capturó esa mía en la negativa y la convirtió en positiva. La hizo para él. Exactamente. Cuando de repente sale el EP de Los Marcianos con Davey y lo empiezo a escuchar, yo creo que tú me cuentes cómo realmente das con Davey, por qué Davey está en el primer volumen de Los Marcianos y que ustedes vieron que lo más seguro ni yo veía. Porque cuando yo escucho este EP, a mí me gustó mucho. Súper. Una de mis canciones favoritas, a mí no me gusta mucho el maleanteo, pero la canción con Kendo Kaponi me encantó. A unos niveles que creo que la usé hoy, antes de que la usé por la mañana, es una story que hice. Porque me gustó, y no sé cómo puñete hicieron que Kendo Kaponi lo hiciera 20-24. Sí. Después hablamos de Kendo. Sí. ¿Cómo dan con Davey? Porque honestamente me encantó lo que hicieron con Davey y me encantó lo que Davey tiró aquí. Mira, en el momento que Davey salió, yo siento que estaba Davey y había otro corrido que no puedo incluir a John Chimmy ahí porque John Chimmy era otro artista que es diferente. Pero siento que después de John Chimmy, dentro de ese corrido de cantantes, Davey siempre sobresalió en cuanto a delivery, en cuanto a las letras. Davey es de los pocos artistas que sabe llevar un concepto. Y de los primeros temas que escuché, yo creo que él tenía como 20.000 followers, bien poquitos. Estaba recién empezando. Yo le digo a Chris, hay que escuchar a este chamaco. No sé, tiene un tema por ahí que he visto como a los parecitos se lo gritan, parecitos pequeños, pero se lo gritan y los temas son conceptuales y le metes. Cabrón, tiene menos melodías. Recuerdo que se nos quedó eso en la mente. Yo le escribí por Instagram y Chris le había escrito al otro día, pero sin Chris y yo hablar. Como que él me dijo, cabrón, yo le escribí también. Y yo, de verdad, pues yo cuadré con él y Davey nos escribe a los dos. Ahora voy para su estudio. Creo que desde el primer, una de las cosas que más me impresionó de Davey fue que nosotros, nosotros en ese momento teníamos mucho trabajo y estábamos de estudio en estudio, acá en el estudio de Chris de Carolina y no habíamos podido atender a Davey. Davey estuvo como tres días. Él llegaba, veía que estaban todos los estudios ocupados, veía a John Chimi, pues obviamente se iba con ellos, pero vacilaba con nosotros y obviamente trataba de buscar el espacio, pero no lo hubo. Un día yo como a las dos de la mañana digo, diablo está Davey ahí, y el chamaquito, que para mí le mete, pero creo que tengo un espacio ahora. Le digo, mira, ven acá Davey, vamos a meternos. Él estaba en el estudio de casualidad. Sí, porque él se quedó ahí esos tres días, esperando la oportunidad. Por eso te digo que él es uno de esos pocos artistas que insiste en que me están, no me están pichando porque otro artista, nosotros no le estábamos pichando, pero otro artista se lo lleva así. Achon, esta gente me picharon el primer día, yo me voy para el carajo. Recuerda que yo veo, yo veo, yo veo contenido de todo tipo. Yo veo contenido de viejos, de jóvenes adultos y de chamaquitos. Exacto. Y yo estoy viendo todo el tiempo que habían en contenido que todo el mundo decía Davey, y lo más seguro de ese contenido ustedes no lo habían visto. Ajá. O sea que eso es un grupo focal. Literalmente eso es un focus group donde te están diciendo claramente este chamaquito viene por ahí. Sí. Este chamaquito estuvo tres días en su estudio, ustedes no lo pueden atender, no porque no querían. No, no, estamos terminando un proyecto por ese momento. Claro, no pueden hacerlo. Sí. Pero el tipo estaba ready, o sea, no todos los chamaquitos están dispuestos a que ese tres días en un estudio, porque piensan que se caigan en su madre y voy para otro lado. Exactamente. Eso yo se lo he dicho incluso a otros nuevos talentos, les digo, ustedes no saben todo lo que uno ha insistido dentro de mi carrera y yo sé que dentro de muchas que para encontrar esa oportunidad, y yo le pongo el ejemplo de Davey, Davey estuvo tres días sentado en un mueble, jugaba a billar, miraba, vacilaba con nosotros, pero nadie lo podía atender. Wow. Y en ese momento que nosotros, le digo, mira, ven para el estudio un momento, el segundo tema que salió, porque él graba bien rápido, Davey es alguien bien impresionante que te hacen cuatro horas tres temas. Entonces, el segundo tema que sacamos ese día fue la matrícula, que fue el tema como quien dice como que el que lo despegó a él. la espera valió la pena. Ustedes hicieron la matrícula en esa espera. La matrícula, sí. En esa misma noche de las tres de la mañana, yo le dije a las dos de la mañana o tres de la mañana, Davey, ven acá, entra, y ya a las cinco de la mañana la matrícula estaba hecha. Y ya como a los cuatro meses que él siguió haciendo música, dijo, este es el próximo tema que quiero lanzar. Y como ustedes lo hicieron, de corazón, lo voy a poner, vamos para encima. Ese fue el resultado de esa espera de tres días de él. O sea, vieron el resultado, el panel esperó tres días, crearon la matrícula. Me metió cabrón, nos impresionó también, como que este chamaquito en cuatro horas hizo todos estos temas. De ahí nosotros ya sabíamos que no siempre la era la matrícula. Qué bueno que ese tema fue que cantó con Karol G en el concierto y preguntaron quién caras ahora a Davey. Exacto, y fue con ese tema. Con ese tema, claro, sí me acuerdo. Sí, con ese tema fue. Entonces, ¿cómo entonces llegan entonces a hacer el concepto del disco de los marcianos? Lo sé porque obviamente los marcianos conceptualmente es que lo van a estar haciendo de pez con diferentes artistas. Es correcto, sí. Y empezaron con Davey. Sí. ¿Por qué empezar con Davey y cuando se lo propusieron qué tal cachó la idea? Mira, fue un reto. Fue un reto porque Davey está en un súper momento ahora mismo. Tú sabes que Davey estaba a punto o está a punto de lanzar un disco y esto de los marcianos también a Davey y a nosotros nos relacionan demasiado. Prácticamente todo el mundo dice, sabes, todo el mundo nos pide temas que Davey esté en todos los temas y este concepto de los marcianos, obviamente Chris se puso el marciano, pues todo el mundo automáticamente me puso el marciano a mí también. Como que todo el mundo nos escribe cuándo el disco de los marcianos, cuándo el disco de los marcianos y yo recuerdo que uno de esos días estábamos contra, tenemos unos temas de Davey, dos temas ahí, ¿qué hacemos con ellos? Chris me dijo, vamos a convencerlo de hacerle un EP. ¿Qué tú crees? Hablamos con ellos y le ponemos lo que sea conceptual como que los marcianos de volumen uno, los de Davey y estuvimos en un para atrás y para adelante obviamente con su compañía hasta que ellos vieron también y fueron visionarios en que esto iba a ser un motor de arranque o no motor de arranque, como que iba a ser un precalentamiento para los próximos proyectos de Davey y ahí fue que se dio, que gracias a Dios valió la pena también porque nosotros decíamos si nos escrachamos va a ser mala porque Davey estaba en un buen momento entonces como que empañar el plan de ellos pero salió. Sí, como ustedes llevan tantos años, ustedes obviamente me imagino que el reto es, ok, estamos jugando un chamaquito de la nueva generación, este es un momento bien importante para nuestras carreras también, no solo para Davey sino para Chris Deda y Gaby Music como producto porque o esto nos impulsa a que otros chamaquitos quieran venir al estudio a trabajar o básicamente aquí es que nuestras carreras se detienen y vamos a tener que trabajar con los artistas nada más que nos conocen de la vieja. Exactamente. Y eso realmente es una preocupación genuina de los productores en el caso tuyo. Claro, 200%, nosotros nos da bien duro cuando un tema no funciona, ¿entiendes? Pero sabemos que de 30 temas no se van a pegar los 30 ni a veces ni de 20 temas las probabilidades de que se pegue uno es bien difícil porque la música se queda muy rápido ahora mismo pero pero sí si ya buscamos en que nosotros somos bien analizamos mucho la música y ya estamos mucho con que a nosotros nos guste si a esto nos gusta sinceramente y nos late y no funciona pues no nos importa porque en teoría de eso ya a última hora nosotros nos gustaba y lo podemos disfrutar que todo el mundo lo escuche o que nosotros lo escuchemos en Spotify pero gracias a Dios estamos bastante certeros con lo que está pasando y a nosotros nos encantaba el proyecto y gracias a Dios rompió ¿Qué otros artistas de NaNova tú crees que están rompiendo bien cabrón ahora mismo? O sea que tú dices mano en verdad yo tengo un oído y que te pompea niveles porque si tú tuviste oído para Wisin Yandel Don Omar Daddy Yankee tener oído para un tipo como David John Chimi el mismo Lunai ustedes son producto ¿no? del crecimiento y del descubrimiento de Lunai en aquel momento ¿Qué otros artistas tú crees que le están metiendo bien cabrón ahora mismo? ¿De la nueva? ¿De la nueva? Nueva o obviamente de los que están ahora ahí creciendo bien rápido siento que el World la está rompiendo estos temas que han salido hay uno que salió que el de Jesky Rimi que es con hay unos hay unos cuantos temas ahí que ¿cómo? Ah ahí está está el chamaquito exacto Roa que también hizo el tema ese me gusta mucho hay varios hermano podría decirte de la calle así del trapeo está ese dobleta está bien prendido también hay unos cuantos ahí que tenemos en la mira para también colaborar con ellos sí ahí ¿qué tú crees que está pasando con los chamaquitos de hoy que les encanta porque una de las cosas que yo me observo es que ese dobleta le mete ese dobleta está bien en la letra yo soy un vulgar para mí me encantaba hablar mal o cojones yo en los mejores tiempos de mi vida yo me expresaba seguramente como ese dobleta pero cabrón pero con siete puertas encerrados y ese pana a mí o sea yo entiendo que él versea bien le mete bien o mete fuerte pero carajo lo que yo opine al final del día le tiene que importar un carajo a nadie ¿qué tú crees que pasa con esta generación que cachan bien todo este tipo de contenido porque mano todos los tipos de chamaquitos que están bien pegados y bien prendidos lo que son van por esa boca papi son granadas sí está fuerte está fuerte cabrón son granadas papi que te cueste el eléctrico que te cueste el eléctrico que te cueste el eléctrico que yo ando pa'l carajo cabrón esto ya no se habla en el cuarto cerrado con los panas por whatsapp entiende yo ando pa'l carajo aunque de repente también digo soy hipócrita porque yo escuchaba las guanabanas podría eso te iba a decir ahora mismo yo creo que son ciclos de la música la música se va moviendo no 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 al contrario yo creo que la música son ciclos de la música si te das cuenta pues tuvieron las guanabanas después se fueron como que ya diablo estamos bien pata abajo y de aquí no estamos saliendo de PR vamos a cambiar un poquito un poquito más comercial y a meter conceptos yo siento que ahora mismo la generación que está especialmente esos chamaquitos obviamente están pata abajo y eso es lo que le está funcionando pero yo creo que muy pronto se van a dar cuenta en que en que espérate esto llega hasta cierto nivel para pasar de aquí pues tengo que involucrar más conceptos letras más profundas y desarrollarse si te das cuenta el arranque también de Bad Bunny fue un poquito fuerte sí bastante fuerte pero obviamente la bestia me identificó este paso voy para el otro voy para el otro y yo siento que estos chamaquitos van a reconocer eso David también era uno que no era tan no era tan fuerte en sus comienzos pero pero si él ha suavizado un poquito más su letra pues se da cuenta de donde llega eso que yo creo que estamos en ese ciclo ahora mismo estamos en el underground de las guanábanas de como se llamaba reggaetón sex de todo eso que eso era una loquera también eso era Michael Imano el cabrón Michael Imano eso era el mismo único que no se llama así el tema el tema no se llama así el de la combi completa que no se llama así eso tiene otro nombre pero sí exactamente o sea sí sí eran ciclos sí unos ciclos pero recuerda que también la distribución es otra exacto ahora llega más rápido recuerda que antes tú ibas a una playa recuerda que antes tú ibas a un pop y esa música no se escuchaba se escuchaba de una manera underground exactamente bien close ahora esta música se escucha cabrón a nivel de los botes a nivel de la playa a nivel de a todo lo que da no importa y de repente yo estoy pasando por un lugar y de repente me pasa un canal por el lado que si he hecho re leche que si yo se ve un poquito más gráfico ahora ahora se ve un poquito bastante más gráfico poquito eso está bien sí no no en verdad yo pues como te conté al principio de la entrevista esos temas como que diablos algunos los he grabado no te puedo decir que no pero pero trato de de siempre suavizar la vuelta a mí me gusta más el reggaetón me gustan más los temas conceptuales por eso en mi proyecto cuando arranqué con mi proyecto ahora con Universal yo estuve como dos años buscando un tema estuve creando haciendo otra haciendo música a ver con cuál era el tema que 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 me sirviera no no simplemente para los números ni nada de eso que si me sirviera como que que la gente se caracterizara conmigo como que me identificara diálogo este este es el tipo de música que le gusta a Gaby y encontré ese tema que lo creé con Ríos ahí en Miami el de el de no te quieren conmigo ahora y siento que con Luna y Lua con Luna y Lua sí entonces yo digo diálogo pues no estoy tan lejos de lo de lo de lo que quiero obviamente porque porque yo siempre busqué eso que tuviese un concepto la letra dice sus malas palabritas ahí pero no está pata abajo como como obviamente hay otra música y creo que que siempre hay espacio para buena música y para conceptos y para letra que que le llegue a la gente no no todo tiene que ser eso y le digo a los chamaquitos que para arrancar tú no tienes que hablar mal o por ir para abajo para para llamar la atención si buscas un buen concepto y haces buena música te vas a pegar como quieras igual o más grande porque si te das cuenta el tema de no te quieren conmigo estuvo yo lo grabé con Lua en un momento que me lo dio hace tres días me dijo cabrón yo no yo no iba a grabar en ese tema cabrón yo estoy viendo los números de no te quieren conmigo estamos hablando que tuviste número 10 en España número 27 en Chile 28 en Venezuela estamos hablando si 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 un tema que arrancó arrancó y se mantiene creo que es de los temas ahora mismo hasta lo que va de año gracias a Dios estamos en febrero pero pero ha sido de los más grandes de España en Latinoamérica también y creo que creo que los números de España son impresionantes cabrón gigantes Argentina wow Bolivia Dominicana Panamá El Salvador Colombia Nicaragua Honduras sí firmaste con Universal correcto sí firmé con Universal cómo qué tal obviamente ya tú tienes una edad que es difícil correr de pendejo o sea que me imagino que este back and forth de una negociación como contigo debe ser cool chévere Universal una disquera obviamente mega grande claro pero pero ¿por qué no seguiste tú como individual y por qué decidiste firmar con Universal y qué beneficios tú le ves a tu firma con Universal versus tú seguir solo? mira nosotros nosotros yo creo que la firma de Universal obviamente yo reconozco el trabajo que ellos hacen ellos tienen una una maquinaria que es gigante a nivel mundial tienen oficinas en el mundo entero pero más que eso yo creo que fue la buena relación que tenía con con la compañía siempre con la compañía yo 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 tengo relación de muchos años con con el Egnar con Aldo con Salomón que son de jefes de marketing y con el presidente ya llevaba como dos años hablando de otros negocios que no específicamente eran del mío y como que no fue difícil hablarles de mi proyecto ni ellos a mí porque ellos fueron los que enviaron eh una oferta para mí pero junto con otro negocio ya entonces pues al final yo dije pues sabes que vamos a hacer el mío nada más que no fue ni complicado no fue una negociación complicada y y sí sí pude 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 decir que dentro de mí yo decía esta gente también trabajan los temas ellos saben trabajar los temas como es cuando cuando tú le das buena música universal ellos cogen y sabes la saben cómo posicionarla y llevarla donde Gaby trata de pensar tus días en comer yo con 14 años y transportate a hoy Universal Don Omar Bad Bunny Daddy Yankee ni en tus sueños lo imaginaste no 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 sinceramente ya yo digo que Dios me dio un 90% más de lo que yo pedí yo yo decía yo no tú sabes que yo nunca pedí ni verdad yo decía yo lo que quiero es vivir de la música yo no yo decía yo no quiero tener voy a tener dinero sí pues dinero para vivir pero yo para mí era más yo quiero vivir de la música y quiero trabajar con estos artistas para mí las negociaciones con los artistas no han sido ni complicadas ellos reconocen mi talento y ya pues dale esto es lo que te toca pero yo siempre lo que pedí una oportunidad una oportunidad para entrar y vivir de esto y sinceramente obviamente soñando con los proyectos que lanzaban para esos tiempos Looney Tunes que ellos hacían discos ellos fueron parte de mi inspiración también yo creo que ya puedo decir que con este arrancar de mi proyecto como que me senté otro día y digo Dios no he logrado todo lo que quiero porque sinceramente no he logrado todo lo que quiero quiero muchas cosas más pero pero digo wow todo lo que sí en algún momento gracias a Dios casi todo ha pasado ¿me entiendes? ¿Qué te falta? Yo creo que yo quiero seguir haciendo colaboraciones obviamente durante mi proyecto pero pero no tan solo que sean que marquen el reggaetón yo quiero hacer combinaciones musicales con con otros otros estilos de música y también con otros artistas de de otros de otros géneros musicales que ya lo estoy haciendo y gracias a Dios mi primer mi próximo sencillo creo que van a ser con otros artistas internacionales o que básicamente eso me quiero mover no para donde esté todo el mundo pero quiero hacer lo que lo que me pasó exactamente con este tema lo que yo sienta que a mí me gusta y que a mí y que yo me identifique con ese estilo de música eso es lo que voy a seguir haciendo Hablamos un poquito de Lunai yo estuve conjunto con ustedes en los inicios de Lunai lo vi crecer lo vi cuando crearon el remix de Soltera con Bad Bunny Daddy Yankee que ese fue el mega John Paso para Lunai para que vieran su talento porque no hay mucho talento la claraleza porque muchas veces hablamos de los John Paso y hablamos como si el John Paso fuera una persona sin talento no mucho talento sería un John Paso una visibilidad que ya tenía Bad Bunny en aquel momento histórico y Daddy Yankee recuerdo como si fuera ayer en aquel momento histórico en el 2019 Daddy Yankee en el Cholice de Puerto Rico aquel aquel cojón de funciones que en esa noche apareció una de esas noches apareció Lunai y Bad Bunny Bad Bunny con Daddy Yankee obviamente porque era el concepto de Daddy Yankee claro pero de repente vimos a Lunai no es que se apagó simplemente que de repente lo guardaron una pero esto lo sé yo porque yo soy interioridades claro o sea de repente hay gente que dice ah pero Lunai está apagado no no espérate que esto es una estrategia tenemos que guardar el pana porque tenemos que reenfocarnos de nuevo ver a donde nos vamos a dirigir y lanzar claro qué pasó con Lunai este y qué está pasando ahora hemos visto que ha hecho bueno estamos hablando del palo que tiene ahora mismo con Lua en la L exactamente y con Lunai él hizo un palo con John Chimmy que se pegó en la calle bien cabrón olvídate si se pegó en la radio en la calle se pegó en la calle se metió y para mí era cabrón porque dice ya lo cabrón Lunai creció sí creció porque recuerda que lo vi chamaquitos este cabrón creció este mamabicho se ve hombre vamos fetá este cabrón entiendes cómo cómo están trabajando Lunai ahora mismo que es la que hay no mira Lunai te voy a contar la historia de Lunai que sé que se sabe por ahí bastante pero para contarte la historia rápida cómo vas con con la champán antes que la altera de Lunai yo bebo un poco rápido pero yo creo que yo bebo yo papi vamos a ver esta historia de Lunai necesita un poquito más un poquito ahí estamos bien ahí ay bendito yo estoy borracho tranquilo ya estamos bien ¿qué tenis son esas este Gaby? estas son una Louis Vuitton ahí una Louis Vuitton ahí qué bravo es era cabrón ¿cuáles son esas? estas son una Air Force no una Jordan ahí estas me las consiguió este cabrón este Jorge ¿cómo se llama? we go kick son casi el mismo color era ¿qué sé tú eres Gaby? no y medio te las cambio ¿no y medio? no y medio cogete esta y yo me llevo esa está bien ahorita las cambio ¿cuánto cuesta esa? ¿cuánto cuesta ese tenis? esta costó ¿cuánto fue ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? 1.395 1.395 diablo te lo voy a recibir diablo papi en verdad si tú me das esa moneta ¿cuánto cuesta esa? ¿cuánto? esta ¿cuánto cuesta? ¿300? 300 y vivo ¿y tienes un par de pares más ahí en el agua yo tengo un par de yo tengo un par de pares de esta bueno pero esta no la tengo te la abro nega me da esa y por lo menos hay otras más ¿ah? esta y dos más esta y dos más versus esta yo te regalo esta con Auchan y te voy a volver a Auchan pero cabrón es media hora cabrón Auchan es para Auchan es para fíjate eso no quédate con ella quédate con ella yo no quiero tener un no tan linda no tan linda esa 1003 que chévere que bueno ok la historia de Luna ay me encanta este podcast está bien hijo de la gran ¿cuál es ese reloj? este ¿cuál es ese? ese está lindo ese no te había visto con ese ese no te había visto con ese yo te veía con los otros con los que son un poquito más grandes pero ahora lo tengo que vender porque ya no tengo una mega ahora es que lo vas a vender porque yo sé que va a quedar donde va a cambiar va a cambiar para aquí estoy chile estoy chile cuéntame lo de Luna a mí me parece que Luna es una carrera pan 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 arrancó lo guardaron y lo tiraron de nuevo ¿qué es la historia de Luna? con Luna Luna y la carrera de inicio fue bien rápida Luna y la realidad es que lanzamos un tema el primer tema pues obviamente hizo un ruidito el segundo tema un ruidito el tercero se disparó aquí en PR claro que fue uno que se llamaba Solas que era cordiano entonces a ese le hicimos un remix ya Luna y como que quien dice se prendió y el próximo preview que subió fue soltera ya lo creo eso fueron cuatro temas que prácticamente en nueve meses ya Luna y tenía como dos millones de followers por decir así en nueve meses entonces ¿qué pasa? la historia de soltera es algo que nos dicen usted le dieron un mega John Paso lo que tú dices yo digo si tú superas que fue un John Paso que fue un John Paso no puedo decir sin querer porque fue una bendición pero fue pasó tan natural que eso nadie lo podía aguantar obviamente y no estuvo 100% en nuestros planes porque nosotros si le comentamos a Yankee porque Yankee tenía el tema ese de soltera que obviamente en sus tiempos lo que tiró en el mismo soltera remix pero lo de Bad Bunny fue algo que pasó en el hotel abajo y él dijo pues dale voy a subir para allá y él tiró entonces obviamente Chris como yo sabíamos que después de ese tema había que reestructurar porque sabíamos que eso era un super pico de Luna y después de ahí obviamente para subirle más para allá arriba sinceramente iba a ser iba a ser casi imposible iba a venir una mini bajada que en esa bajada ahí es donde yo digo que se prueban todos los artistas todos los artistas siempre tienen pico tienen pico y como tú soportas ¿me entiendes? ese pico pues ahí es donde tú te pruebas entonces lo que hicimos con Luna y fue ¿sabes qué? ahora en este 2023 vamos a buscar nuevos estilos musicales tiró la de John Chimmy a principios de año pero vamos a buscar nuevos sonidos vamos a ver si este Luna es el que funciona o vamos a ajustarlo un poquito aquí o acá pero terminamos haciendo un tema de No te quieren conmigo que si te das cuenta No te quieren conmigo es como un tema bien similar a los temas que él tiró de inicio y entonces lo que fue como que una confirmación de que vamos vamos con la línea que Luna y que tú siempre tuviste porque la gente está ahí si te das cuenta ese tema nosotros nos impresionó que el primer día debozo hizo como 500 mil streams después obviamente gracias a Dios siguió subiendo pero pero eso nos confirmó de que si el público está está bien como te digo está bien está bien pendiente a lo que él hace pero pero también está bien amarrado al al concepto de él así que originalmente salió si mano Luna y yo lo quiero mucho yo lo vi chamaco ese cabrón es como un hijo de nosotros yo digo ya Luna y ayer estábamos en Miami allá cogió vidrio urbana brother y en verdad él es impresionante en tarima en todos los aspectos y de Luna y yo digo que se sabe se sabe bien bien poco del talento que él tiene o sea Luna y tiene tantas cualidades que van a seguir saliendo ahora y especialmente este año porque ahora sí venimos con con todo lo que creamos ahora en 2023 y que yo sé que la gente se va a dar cuenta que este chamaquito un chamaquito de 23 años entiendes que es bien nene está empezando estás bien nene sí el cabrón está bien bueno cabrón qué tibiti qué chulo verdad que sí está bonito 23 años mira aquí Xiomara cómo estaba Luna ahí pa casa no hay chamaco bonito tiene mucho talento canta bien este es disciplinado súper súper disciplinado súper disciplinado y lo sé porque tú sabes por qué sé que es disciplinado porque aunque no tenga la experiencia de verlo trabajar sigue con ustedes sí y usted no va a tener ahí alguien firmado que es indisciplinar y ahí es donde yo dije lo de los picos de los artistas de las mini caídas papi cuando viene una caída el artista busca todo el que está alrededor quién es el culpable de toda esta mierda me entienden menos pocos que los que dicen espérate soy yo el que tengo que reajustar el público no me está cachando pocos artistas tienen eso ¿sabes quién lo tiene? bien presente siempre Yankee Yankee es el primero que cuando un tema decía no funcionó qué carajo yo hice mal diablo puñeta sacho me guayé dejé esta parte bien larga yo creo que la gente entiende son artistas que lo cachan rápido entonces Lunai cuando yo lo vi con esa actitud ay pero qué es lo que estamos haciendo mal para volver otra vez como que a ese ah ok ok es verdad y una de las cosas que yo se lo dije cabrón no le puedes bajar al gym Lunai tienes que seguir en el gym yo tengo que crear esa rutina de nuevo y cuando yo lo vi pero fielmente en el gym y esto y lo otro como que creando esa rutina y ajustando más su diario yo dije este va a dar un palo otra vez cabrón pero se parece de roca no me importa de roca cabrón prendido en fuego pero pero sabes qué qué envía los saluditos ahora te manda salud mira tengo Xiomara para ti Lunai aquí Lunai dale para acá dale para acá Lunai dale para acá pronto Lunayo qué pero no lo que le dé para acá pronto el Lunai duro duro pero sí ya cuando vi eso como que reajustó y reconoció todo eso te lo juro que lo pude predecir yo dije este chamaquito ya va a dar otro palo dos meses di otro palo qué problema ese de artistas que que no saben identificar qué problemas son ellos y no su grupo de trabajo exactamente exactamente y todo llega de ahí mira nosotros que incluye el mismo Chris somos sabes tenemos una compañera o sea de una disquera cuando fallan los artistas de nosotros que tenemos nosotros no estamos juzgándolos macho cabrón te guayaste qué porquería esto lo otro nosotros todos como que pensamos qué hicimos sabes qué hicimos qué fue lo que hicimos una culpa colectiva sí una culpa colectiva porque en verdad nosotros no te vamos a decir sencillamente que mano eso no funcionó vamos para adelante vamos a ver igual qué puñeta es pero vamos a reconocer que podemos ajustar claro para que el próximo funcione entonces yo creo que eso es una parte bien importante de los chamaquitos cuando no pegan a culpar tanta gente si a veces un negocio pues se puede arreglar y ah dale ahora estoy más contento pero más bien reconozcan que a veces el problema son ustedes ustedes son los que mira ahora mismo no se necesitan ni disqueras sí una disquera es bien esencial y bien importante como hablé de Universal pero ahora mismo un chamaquito puede subir un tema a YouTube y se pega ¿entiendes? el problema no es 100% que nosotros no lo trabajamos ni nada de eso es reconocerse es lo que yo digo y eso fue lo que obviamente Lunai lo tuvo bien claro en el 2023 obviamente ustedes tienen también el grupo de lo de la familia ¿no? sí ¿qué pasó con eso? con ese concepto sí lo de la familia lo tenemos ahora mismo tenemos tenemos a Lunai tenemos a Brian Myers y tenemos a Chanel tenemos a Julito también otro artista el de Trapper el de Freestyle el Chanel también salió de Freestyle Mania y obviamente Brian Myers y Lunai ¿están trabajando Brian Myers? sí lo tenemos lo tenemos en la familia explícame del fenómeno de Brian Myers que muchas veces hay mucha gente que no logra entender incluyéndome en el sentido de que es un tipo que se da o sea Brian Myers de repente lo coge bien con calma él no corre con la presión de el mundo de la música él tira cuando le da la gana o cuando él entiende que tiene un tema sin presión y cuando tira tiene su fanbase pero Brian Myers yo lo catalogo como un tipo y te lo digo porque yo he estado en momentos difíciles con Brian Myers o sea de encontrado sí, sí, sí yo recuerdo y reconozco que tiene un fanbase anormal gigante gigante y que ok tú quieres cogerte una pausa de nueve meses escógetela cuando lance estamos aquí explícame ese fenómeno este cómo ustedes identifican o sea cómo ustedes lo reconocen y cómo dan con la firma entonces de Brian Myers porque Brian Myers mucha gente catalogaba que era un chamaco que no se podía dirigir y de repente Gaby Music y Chris J lo están dirigiendo cómo ustedes vean con Brian Myers era la primera vez que nos interesó Brian Myers lo primero que era más por la música que estaba saliendo si Brian Myers pues obviamente todo el mundo sabe es de los pocos artistas que pega los temas solos mucha gente tienen 70 palos todos los palos son en featuring pero Brian Myers si tú te das cuenta tiene temas solos que se fueron mundial y entonces nosotros siempre nos llamó mucho la atención eso aparte de lo antes del 2000 por ahí 2021 2022 sacó par de canciones que a nosotros nos encantaban mucho más entonces pensamos en Brian Myers vimos una oportunidad de que se podía comprar se podía comprar otra compañía y lo que decidimos fue conocerlo en el estudio dijimos pues si el chamaquito lo podemos llevar nos vamos a dar cuenta cuando lo conozcamos y veamos lo que tiene y ese mismo día que lo conocimos es bien diferente a lo que la gente puede pensar esa percepción que a lo mejor hasta tú mismo tienes y aparte de eso toda la música que nos enseñó de una mire yo tengo esto y este va a ser mi concepto yo estoy bien claro de lo que quiero yo voy un poco más lento porque yo soy demasiado exigente eso no nos dejo claro desde el principio yo a mí me llama este para tirarle un tema y no te creas que yo te lo voy a entregar el otro día porque me surgió esta musa y escribí lo primero que quería y ya y te lo envié cada persona tiene su velocidad exactamente porque tampoco si tú tienes si tú realmente para crearte todas las una semana o dos esa es tu velocidad no porque Mike Towers cree en dos horas o en 30 minutos o David te cree en 30 minutos tú puedes pretender que Brian Maher te cree en 30 minutos no mi velocidad son dos semanas la quiere no cágate en tu madre y ya y ya porque Brian Maher le gusta Brian Maher a la hora de grabar graba en hay en 10 minutos pero él piensa mucho las barras barras esto tiene sentido esto no mal explota es que lo que estoy diciendo pues es muy no sé muy común él te puede decir tengo el verso pero me falta una barra Gaby esa barra le puede tardar dos semanas lo que tú dices y hasta que él te llama cabrón encontré la barra dale vamos a grabar Gaby entonces esa manera de creación de Brian Maher pues nosotros la respetamos mucho y y él sí obviamente hubo unos momentos en su carrera también creo que él tenía él ha pasado por muchos contratos hizo él iba a tirar y de momento se paraba un poquito pero ya ya él está súper ready venimos con unos planes duros en los próximos meses o sea que si Brian Maher fuera un carro tú eras parlo offside down yo creo que sí yo creo que sí esta deuda se la pasa del otro carro del otro carro del otro carro pero gracias a Dios te entró con nosotros y a nosotros nos encanta lo que él hace eso que con nosotros él está bien él está bien él iba a ir más cabrón yo creo que tu carrera Gaby es una es una carrera bonita yo creo que no que no estoy seguro 100% de lo que estoy diciendo yo creo que son de las carreras que hay que emular aquí cuando yo hablo de Gaby Music se habla de disciplina dedicación y sobre todo una palabra que en el 2024 estas nuevas generaciones no entienden no lo cachan y no están dispuestos a esperar o sea paciencia exactamente esta gente quiere todo de ahora para ahora o sea una de las palabras que más digo que hay que tener aquí en esta en esta industria especialmente la paciencia la paciencia tenla bien claro que la vas a tener que utilizar todos los días de tu vida esto no es de la noche a la mañana obviamente esto es cuando el público decida a veces tú sientes que la música tuya está más cabrona que todo lo que está pasando pero por alguna razón no estás cautivando al público ¿me entiendes? y ten paciencia sigue dándole sigue ajustando cosas lo que lo que hablamos ahorita eh que va a llegar el momento se lo he dicho mucho he tocado este tema con muchos artistas que será que últimamente lo he visto que están arrancando sus carreras pero hemos tocado ese tema con obviamente con muchos chamaquitos que se desesperan en el comienzo no se pueden desesperar tienen que escuchar tienen que tener paciencia que va a llegar ese tema pap que va a linkear con la gente la gente lo va a cachar exactamente pero no puedes pretender que en el primero o segundo te de cero hay gente que sigue en el primero pero hay gente que va a ser en el quinto exactamente y otro va a ser en el tema número 13 exactamente pero digo que los combats más impresionantes verdad lo de Nicky Young perdóname yo te hablo que pensó Nicky Young en todos esos años apagados sabes tú sabes toda la gente que dije papi ya me voy de chef me voy de los otros el combate de Nicky Young no tan solo fue un combate fue que su combate fue más grande que su inicio exacto eso es lo que estaba hablando exactamente o sea que Nicky Young su carrera hoy es mucho más grande de la que él empezó antes de con Daddy Yankee en aquella golpa en los 90 exactamente eso es toda la paciencia que tuvo que tener toda la gente que lo miraba como que ya no era artista como pana o como esto como lo otro salía por la mente de él sabes sí que tuvo una paciencia obviamente una persistencia también ese es el mejor ejemplo cabrón Nicky Young lo veían en Caguas Puerto Rico y le escupían la cara cabrón que gordo está que jodido se ve lo comiendo en el bate ahí en Caguas que yo lo vi un par de veces salía en el bate gordo igual de gordo que yo cuando yo estaba bien gordo y la gente lo miraba de ah Nicky Young que pago esta cabrón cuando se fue para Colombia que la pasó malísimo porque la gente piensa que fue a Colombia se pasó un perfume y reinició no no cabrón trabajó y tuvo paciencia se encontró con ciego la historia está por aquí incluso la historia de Nicky Young con ciego está aquí yo tengo una entrevista con ciego el manejador de Nicky búsquenla Molusco TV ciego viejísima tiene como 3 años porque era tuya ahí está la historia completa y yo todas las entrevistas que le he hecho a Nicky que si hay una persona que siempre me ha abierto la puerta de su casa para entrevistarle a Nicky Young y que le agradezco la vida Nicky Young es uno de los artistas que yo creo que fue el primer artista internacional que yo entrevisté por la Molusco TV teniendo 130.000 suscriptores empezando el canal en la primera pandemia así que eso es una carrera bien merecida por cierto 100% 100% es un ejemplo definitivo y tú eres un ejemplo también de paciencia persistencia creatividad disciplina y obviamente descubrir cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades todos tenemos debilidades corillo exactamente tenemos que realmente entender cuáles son y en las debilidades pam rellenarlas con personas a nuestro alrededor que nos ayuden con eso en tu caso cuando tú tienes con Chris Jedi cabrón es una fórmula hija de puta es una fórmula ganadora una fórmula ganadora nosotros nosotros nos respetamos mucho por obviamente pues ya tenemos una hermandad pero cuando nos metemos en un estudio respetamos la opinión de ambos mucho porque porque sabemos lo que lo que lo que ha causado también pero pero también porque es una opinión real en cuanto a lo musical o sea nosotros ya no estamos pendientes ni a los números ni a los otros es ser profesionista a la hora de crear un tema y que y que nos guste y que sentimos lo que lo que estamos haciendo no sabes respetamos eso mucho cuando Chris me dice una una opinión así es así yo no estoy de acuerdo con él créeme que se me queda mucho en la mente al igual que yo con él y y yo creo que eso ha sido parte clave de sabes de lo que ha funcionado los proyectos gracias por estar conmigo aquí papi un rato si no gracias a ti Morusco sabes que estamos activos siempre siempre el respeto es mutuo siempre nos hemos mantenido en comunicación siempre ha sido un respeto mutuo siempre has estado ahí siempre coges el teléfono y viceversa siempre hemos estado aquí brother en verdad y hay mucha mucha admiración definitivamente gracias te deseo mucho besito en tu nuevo proyecto te vas a romper seguimos seguimos pronto me vas a ver sígueme en instagram yo soy Morusco ya hablo poscotón poscotón gracias papi gracias a ti Morusco bye 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 no 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 no